Hola otra vez, y ahora estamos en el hospital, estamos hablando bajito porque estamos en el hospital, ¿qué vamos a hacer hoy día? Tenemos una ecografía para saber si se va a adelantar el bebé, si es cesárea o si será parto natural. Estamos esperando, ahí está la puerta para entrar en la ecografía, así que estamos esperando, ¿Quién era corrido para no llegar tarde? ¿Vienes el ginecólogo? ¿Está tarde? ¿Está tarde? ¿Qué trabaja hasta las 3 y 15? Sí, la cita era a las 3 y 40, bueno, todavía, ahora son las 4 de la tarde, pero la cita era a las 3 y 40 y yo estaba en el tráfico y que salía de trabajar. Y no había bus y no podía llegar, así que hemos corrido para llegar hasta aquí. Sí, 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 y afuera, afuera, está a 40 grados. Sí, y está siendo como 40 grados hoy día y el calor es insoportable, ¿no? Sí, es mucho calor. Y ahora se ha puesto su gorro de Perú hoy día para combatir el sol. ¡Gracias! 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 Bueno, al parecer, no es cesárea, sino es parto natural. Sí. ¿Estás contenta? Sí. Bien. Lo que pasa es que había un problema con la placenta, porque antes era una placenta y ahora es una placenta, normal. No, bueno, antes era una placenta marginal, después se volvió en una placenta previa y después se volvió normal. De repente no estaba tan claro porque hemos ido hoy día al hospital para saber si era una cesárea o un parto natural. Lo que pasa es que la placenta está en una posición que se llama marginal y previa. Esto ocurre cuando la placenta está en una posición que, al momento en que sería un parto natural, podría ocasionar una hemorragia. Entonces, por eso se prefiere hacer una cesárea. Y en el caso que sea cesárea, bueno, la cesárea tendría que ser de aquí en cuatro semanas y no en seis semanas como estaba previsto. Así que por eso fuimos hoy día al hospital para saber si va a ser cesárea o no. Y bueno, ya sabemos que no va a ser cesárea, parece que va a ser parto natural porque ya se acomodó la placenta, entonces todo está en orden. Todo está bien, así que vamos a tener que esperar solamente a que el bebé venga. Bueno, así que estás menos estresada. Sí. Sí. Lo que pasa es que... No estaba mucho estresada. Muy estresada. Muy estresada. Lo que pasa es que nos dijeron que si había un poquito de sangre o algo así, teníamos que correr al hospital lo antes posible. ¿No? Y ahora... No es que no esté un problema si hay sangre, pero no es lo mismo. No es muy grave. Es menos grave. Sí. Me parece. Hemos venido otra vez al centro comercial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar los pelos. ¿Nos vamos a cortar el cabello? Ah, también. ¿Las puntas? Atención, Adán. Casi me tumbó una señora. Bueno, vamos a ir a la peluquería para cortarnos el cabello. Sí. Claire, solamente las puntas. Yo sí, pero está horrible. Y además, ya de lo pintado que estaba, ya está horrible también. ¿Por qué vamos hoy? Ah. ¿Qué? ¿Por qué vamos hoy a la peluquería? Por supuesto, más barato. Sí. Bueno, Claire descubrió que había una peluquería dentro de Walmart. Así que estamos yendo para allá. Smart Style. ¿Qué? No. ¿Por qué te reyes? Mi acento. Mi acento? Smart Style. Es como se ve Claire ahora. A ver, mírame. Ya sé cómo me veo yo ahora. Veremos si cambia mucho o no. ¿Tú? ¿Tú? Sí. ¿Se te mezcla el inglés con el español? ¿Y el francés? Tú vas a cambiar. ¿Ah? Está que avisar la verdad. A cambiar. Sí. Está que avisar. Tú te avisar. Te alegra. Te alegra. A ver, muéstrame. Muéstrame tu corte, Modela. Qué guapa. Guau. No, pero te ha cambiado bastante. No está bien bonito tu corte. Bueno, yo también me he cortado. No sé si se nota la diferencia. Sí. Ya no estoy rubio. Me pité de rubio para ver si salía rubio. Pero bueno, es más fresco, ¿no? Sí. A ver si podemos salir nuevamente al calor a 40 grados. ¿No está linda, mi amor? Sí. Este video va a ser un poco corto. Hemos llegado a la casa ya. Vamos a comer ahora. He hecho unas lentejas. A la peruana. ¿Te gustan mis lentejas? Sí. ¿Son buenas? Bueno, y un poquito de arroz. Así que el video lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora eres tú quien dice lo último. Si te gusta este video dale me gusta y suscríbete. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!